Esto es Inglaterra, mi hogar y mi país, la tierra de mis padres. Desde aquí enviábamos las grandes naves a cada rincón del mundo, a comerciar o a hortar, a fraternizar o a asesinar, a civilizar o a subyugar. Convertimos las tierras en naciones, llevamos claridad a la oscuridad. Nuestros regalos fueron luz, ley y lenguaje, y nos pagaron con oro. Llegamos a construir un imperio, y si nuestros subordinados hacían problemas, los poníamos contra la espada. Un día de trabajo para hombres como yo, siervos de la corona y el parlamento. Hicimos fortunas en esas tierras remotas, y al día de hoy, sus pueblos y ríos, valles y montañas, llevan nuestro nombre. De traje de malla y casaca, bajo armadura de hierro o casco, blandiendo la espada o el Weasley 455. Enfrentamos al mundo, al mundo y todos nuestros amigos piratas, los españoles y los holandeses, los franceses, hasta los bastardos descendientes americanos. El problema fue la división del botín. Fue desde esta costa, hace ya cuatro siglos, que la flota invasora fue vista, y los vigilantes encendieron las balizas, que llevaron la alarma a Londres. Y las naves encendidas, sin tripulación, disuelta la armada del rey de España, para la muerte. ¿Cuántos de los nuestros cayeron en los años en que cargaron mochila y rifle, y marcharon de los acantilados a los muelles? Innumerables estrellas en el cielo, o granos de arena. ¿Cómo preguntar cuántos disparos se hicieron en Waterloo? ¿Otro tirano? ¿Otra victoria? Dimos tanto al imperio. Ese fue el precio que nos pidió para beneficiarnos con tanto botín. Ese fue el arreglo de sangre por oro. Y no hace mucho, sobre estas mismas colinas, quizá un reconocimiento de la deuda que contrajimos con la gente del mundo, peleamos batalla en el cielo, por todos y cada uno de ellos. Esto es Inglaterra. Su historia escrita en su tierra y aire y corrientes. Y ahora mis hombres y yo, escribimos su fin. ¿Qué hay de nuevo? Humo al norte. Cuando mucho de ayer. Por lo que supongo que ya es algo, ¿no? Es bueno oírlo. Me preocupaba que nos forzaran a ir a la costa. Sí, no quisiera tener que atravesar alguno de esos poblados, ¿sabes? ¿Qué piensas, pues? ¿Ir tierra adentro de nuevo y doblar hacia el oeste, hacia Winchester? Mmm, no, no quiero ir más cerca de Londres que la línea entre aquí y Ashford. ¿Listo para una larga tarde? Sabes, estaba pensando sobre Cool Taff Owl. ¿Crees que si encuentra cruzados ese calvo, sería capaz de decir la puta diferencia? Tengo que reconocer que su lingüística es bastante versátil. Versátil, el cabrón se está volviendo un puto Tourette. Pensaba que conocía a muchos léperos, pero este animalito es único en su tipo. Sí, sí, solamente termina de desalojar al topo, ¿sí? Ya lo notamos, muchas gracias. Y si acaso tratas de meter uno de tus abortos en mi maldita mochila, entonces vamos a tener un serio problema, calvito. Harry dice que al norte y luego al oeste. El pequeño colega aquí dice que por fin comenzará a usar un buzal. Bueno, parece que es cierto. Nada impresiona el pelirrojo joke. Él ve a través de mis sucias mentiras, ¿verdad? Qué estupidez. Deténganme si ya han escuchado esto. Un inglés, un irlandés, un escocés y un galés caminando en un descampado apocalíptico. ¿Y la mesera tiene tetas descomunales? ¿Qué dices? ¿23? Ajá, pero algo falta. Hay algo diferente hasta atrás, ¿no? Lo que sea que traigan. ¡Ugh! Aquí hay una pequeña mosca en la sopa, lo estoy viendo. Pero carajo, no puedo creerlo. Maldita sea. Estúpido, estúpido bastardo. ¿Dónde han estado los últimos cinco putos años? Nunca funciona, mierda. Nunca funciona. Entiendo que no puedan correr. No con los niños, pero esto. Mierda. Harry, ¿cómo se ve? Las municiones no son problema. O al menos, ¿pensabas en el ruido? Pues sí. Pero la verdad pensaba en... Es decir, dadas las circunstancias, ¿qué diferencia puede haber, sabes? Es lo mismo. No, ¿eres capaz de quedarte aquí y escuchar cómo esos niños son asesinados? Creo que ninguno de nosotros podría. O sí. Cuando tú digas entonces, jefe. Ahora, ahora, empiecen a gritar. Joder, mierda. Vamos, todos. ¿Puedes creer lo que está haciendo este pendejo? Van rápido. Esto va a estar difícil. Joder, mierda. Vamos, niños. Maldigan, maldigan. Joder, mierda. Sí, tienen razón. No creo que debamos dejarlos ir más lejos. Ahora. Bien, bien. Cesen el fuego. Esos tres últimos son para Joke. Sí, él lo sabe. ¿A cuántos matamos? 23. Más los corredores de Joke, eso hace... Oye, creo que te hablan. Dos. Faltan dos. ¿Dónde está el parque? Iba hasta atrás. El que iba montado el uno del otro. No ponen a estar escondidos. No con nosotros aquí. 21. Deben haber sido golpeados y comenzaron a arrastrarse, pero seguro que no estaban aquí cuando nos levantamos. Se mueven rápido. Joke ha estado observando. Deberíamos huirlos a millas. Hola. ¿Es seguro? Relativamente. Arriba. ¿Están bien? Claro. Voy a moderar mi tono y continuar sonriendo, pues no quiero que los niños crean que voy a destripar a su único adulto guardián. Pero... ¿Qué era lo que pensabas hacer estúpido e incompetente imbécil? Yo... Tenemos comida y agua si lo necesitan. Lávense la mugre de la cara y prepárense para irse. Debemos movernos rápido y pronto. Dice que podría alimentarnos y no estoy tentados en dejarlos morir aquí. Mire, están exhaustos. No pueden correr más. Una vez hablé con una mujer que dijo que había visto que funcionaba esto. Pensé que deberíamos intentarlo, ¿sabes? Sí, todos han oído algo que funciona. Pero nunca es así. Como sea, ¿qué hacen aquí? Somos parte de un grupo cerca de Ernel Bay. Estuvimos a tiempo allá. Teníamos un buen espacio subterráneo, pero los niños... Estaban en la guardería cuando esto comenzó. Sus padres no lograron salvarse. Nadie del grupo los conocía. De hecho, y un par de ellos, bueno, se alteraron bastante cuando vieron a los cruzados. Hicieron mucho ruido. Eventualmente la gente votó por dejarlos ir. Por correr, los querrás decir. Así es. ¿Igual que a ti? Dije que si ellos se iban, yo también me iba con ellos. Bueno, al menos tienes ese punto a favor. ¿Puedes ver a aquel hombre en el cerro? Ah, sí. Manten la vista en él. Si comienza a disparar, si hace algo, lo que sea, córrese a él. Lo más rápido que puedas. ¿Los hallaron? Ah, sí. Y bien. Tenemos uno para los records aquí. ¡Ugh! Pero qué asco. Vaya que a veces son grotescos. Entonces, ¿quién es el tontín? Joke es muy fuerte. Creo que más que todos nosotros juntos. Lo levantó con un brazo como si no fuera más que hecho de papel. Y le preguntó qué tipo de pendejo habría puesto a cargo a un pendejo incluso mayor de unos niños inocentes. Joke, todo ha sido aclarado, viejo amigo. Trata de no asustar a los niños, ¿ok? ¡Ah! No podemos ayudarlos. Dales un minuto. Sí, mis sospechas eran verdad. Un tipo de vicario. Soy... Soy un sacerdote. Mi nombre es el padre Dennis. Y Kingston, que era mi iglesia. La gente que nos echó eran mis feligreses. Vaya padre. Su corazón está en el sitio correcto. Pero nunca he sido un gran fan de los clérigos. Así que eso será un punto en tu contra. ¿Quiénes son soldados? Más bien una banda de ciudadanos preocupados. Ah, por supuesto. Con todas esas armas, seguro que estamos a salvo cerca del bosque como esté. ¿Y si se arrastran a través de los árboles? Ellos no se arrastran. ¿Seguro? Uno usa lo que encuentre para cubrirse, pues sabe que así no lo descubrirán. Algo para recordar. Si lo que desea es que los que están a su cargo vivan, ¿cuáles serán entonces sus planes? No estaba realmente seguro. Solo teníamos tres días sobreviviendo. Y entonces... No sobrevive si no piensas. Bien. ¿Qué está haciendo? ¿Están en algún tipo de misión o algo? ¿Fueron enviados a buscar sobrevivientes? No queda nadie vivo que nos mande. Ni de dónde ser enviados. Hace mucho que es así. Somos una misión, sí. Pero aún asignada a salvarnos nosotros mismos. ¿Ah, sí? ¿He escuchado en un lugar llamado Portundown? No. No, espera. Estaba a veces en las noticias. ¿Será que no era...? Es la ubicación del Ministerio Principal de Defensa Biológica y Centros de Guerra Química. Centro de Investigación contra su uso. Está en Will Sire. A unas 150 millas al este. Nuestro plan es descubrir lo que han logrado ahí. Y sacar todo de una maldita vez. Oye, pero... Parece que no iban tras nosotros después de todo. Solo se dirigían a Brighton. Me pregunto por qué. Hemos estado dejando bastantes señales. Pensándolo bien, ¿te imaginas estar ahí afuera luchando? ¿Qué pasa con Brighton? Lo puedes ver tú mismo. Ay, Dios mío. Ten piedad. ¿Puedo imaginarme qué es lo que se ve en la playa? Todo ese color blanco, pero... El muelle... ¿Qué? No puede ser. Sí, sí puede, padre. Dígame, ¿eso se consideraría arte? Ah, ¿cómo puedes bromear con eso? La Armada Británica es famosa por su sentido del humor, padre. Es algo bueno si no me habría pegado un tiro hace ya tiempo. Podemos irnos pronto. Borderemos la ciudad y bajamos hacia la costa. Si todavía estás pensando en buscar un barco, debo decirte que no tengo ni idea de cómo manejar uno. Debemos intentarlo. Estoy seguro de que encontraremos alguno intacto. Pero es una locura. ¿Dónde vamos a ir a Francia? A las islas. Quizás Irlanda. Los vientos predominantes provienen del suroeste. Cualquier sitio menos el norte podría estar bien. No lo veo. Si estás pensando en coger a los niños y seguir subcamino, entonces probablemente no te detendré. Pero no puedo decir lo mismo del grandulón de Joke. Pero si no los hubiéramos conocido y su obsceno plan, no tendríamos que ir a ninguna parte. No, solo tendrías que pintarte la cara como los cruzados y sentarte a esperar, ¿verdad? Sé que estás asustada, Jenny. Lo sé. Pero no iremos mucho más lejos hoy. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Qué? ¿Por qué harían eso? Por el amor de Dios. Ay, padre. Hemos visto cosas peores. No lo sé. Quizás necesitan canalizar esa maldad que tienen en el alma o algo por el estilo. De hecho, tenemos un juego aquí. Y es, ¿qué harías si te convirtieras en un cruzado? Y todos apostamos a que nos pajearíamos con una ardilla, ¿sabe? Están agotados. No me sorprende. Nos han exprimido mucho durante cuatro días. No me sorprendería que nos hicieran caminar de noche también. Mala idea. Es difícil ver los problemas venir, sobre todo a distancia. Y un tobillo roto es una sentencia de muerte. Recuérdalo. Padre. ¿Qué? Soy padre, no reverendo. Escucha, no he tenido oportunidad de hablar con ustedes de esto en profundidad, pero ¿realmente piensas llevar a cabo ese plan de ustedes? ¿Crees oportuno dejar todas esas armas biológicas sueltas? Sí, lo creemos. ¿Han pensado en las consecuencias acaso? Los supuestos cruzados serán erradicados. No tienen la estrategia ni la motivación para protegerse a sí mismos. Al igual que el resto del mundo. No es menos cierto. Escucha, hemos visto gran parte del país desde que todo esto empezó. Hay muchos grupos de supervivientes por ahí. Algunos muy grandes, algunos muy bien organizados. Muchos tienen buenos equipos de radio para comunicarse. Incluso tienen acceso a protección contra armas químicas. Tenemos intención de enviar un mensaje de alerta por todos los canales antes de librar los efectivos. Aquellos que tengan las protecciones podrán usarlas. Y los que no, viajar a las islas o a las montañas. Eso les dará una oportunidad. Los cruzados mueren. La epidemia que los mate seguirá su curso. Y entonces todo estará limpio. ¿Qué hay de la gente que no puede escapar? ¿O que no tenga radio para escuchar el mensaje? Pues morirán. ¿Y qué pasa si no funciona con los cruzados? Morirán por el frío, por la placa. Hemos meditado esto muy cuidadosamente, padre. No es una decisión que hayamos tomado a la ligera. Por lo que hemos visto en nuestros viajes, la población de Gran Bretaña se ha visto reducida en 6 millones a 1. Quizá el 99% de esta gente ni siquiera sean humanos. Si no se toman medidas, esa parte restante morirá de hambre o terminará siendo cazada. Bien, pues tomemos medidas entonces. Entonces, lo entiendo, es solo que… Simplemente no hay otra forma de abordar el problema. Aunque sea un extraño, somos el único grupo militar que queda operativo. Conocemos los emplazamientos de algunos almacenes de armas, pero estamos bastantes limitados en cuanto a los que podemos llevar encima. En otras palabras, la gente muere de todas las formas, padre. Pero por Jesucristo, está condenándolos a muerte. Lo hacemos todo el tiempo. Como dije, hemos encontrado varios asentamientos, algunos que vimos competentes como para sobrevivir. Les dimos toda la distancia que pudimos. A otros los vimos ya condenados por su propia estupidez. A esos los dejamos en manos del destino. Es una cuestión de recursos. Los nuestros son limitados. Entiendo todo eso, pero me sigue pareciendo una monstruosidad. Y es cierto. Es como Hiroshima, padre. Un fin a la guerra. Pero no por eso menos terrible. Siempre igual imaginé esto. Una nación libre de cruzados, una isla imposible de invadir, hasta por un enemigo sano mentalmente. ¿Qué podrían conseguir los supervivientes con todos los recursos intactos que quedan? Díjamelo. ¿Reconstruir? No atacar. Un país entero. Los cruzados nunca han sido atacados antes. Nunca se han enfrentado a un grupo organizado o a un enemigo que elija el dónde, el cuándo y los términos de la batalla. Podemos confiar en que no van a huir a esconderse. Pero tú, el sentido de todo este punto es que tú te ves al frente de esta cruzada. ¿Realmente piensas que vas a salvar al mundo con este plan absurdo? No tanto, padre. Me veo muerto desde el momento en que pulsemos el botón. No tenemos equipo de protección. Creo que ya pudo notarlo, ¿no? Es como si no pasara nada, ¿verdad? Tanta paz. Sí, sí. Tanto silencio que se podría oír los gritos de alguien mientras unos salvajes caníbales le arrancan el culo. No me refería a eso. Me gustaría preguntarte si es que no te importa hablar de ello. ¿Eres tú o alguno de los otros católico, romano o alguna otra variante del cristianismo? ¿Y por qué te importa eso? Es mi trabajo preocuparme por el bienestar espiritual de los demás. Bueno, no es solo un trabajo. ¿Eso significaría que tuve elección alguna vez? Ay, por Dios, padre. ¿Qué hace con eso? Lo que debo. Solo quiero que sepas que estoy aquí para todos ustedes. Alguien con quien hablar, una mano amiga, un hombro para apoyarse si se necesitan. Sabes, por un estúpido segundo, creí con todo mi corazón que ibas a decir un hombro sobre el cual llorar. También, ni el más valiente de nosotros es infalible. Y si quieres, si eso va a calmar tu espíritu, podrías, bueno, confesarte. Dudo que tuviera tiempo, de hecho. Siempre tienes tiempo. Escúchame, la misión que están emprendiendo es lo más grave e inimaginable. Las implicaciones morales y espirituales son inmensas. No puedes siquiera empezar a pensar en las repercusiones que todo ello tendría sobre tu alma inmortal. Sí, bueno, pero cuando nos estemos acercando al momento, padre, le agradecería que dejara el kit de cura salvador de almas a un lado, pues no tiene idea de las cosas que hemos visto para llegar hasta aquí. No hay opción, créame. ¿Y cómo cojones sabes que los otros no? Soy un jodido telépata. Para que lo sepa, era católico y yo también. Ahora ya no sé si él cree que merezca la pena seguir siéndolo. Pero, yo no lo creo. Y menos después de que todo esto empezó. Me rendí incluso antes de que el señor nos llevase por estos misteriosos caminos, como siempre le dicen. Recuerdo a los tuyos perfectamente. Se dedicaban a predicar, asustar a la gente y luego llevarse todo lo que tenían. Si crees que voy a dejar que un cura me diga que tengo que hacer, entonces mereces que te corte el cuello, ¿entiendes? Eso es muy injusto. Pero, ay, jódete, violador de niños. Eran cruzados antes de que hubieran jodidos cruzados. Así que aleja toda esa mierda de mí. Bien. ¿Quién se viene a dar un paseo por la playa? No hubo suerte convirtiéndolo, ¿verdad? En verdad, como un puño. Me siento cada vez peor mientras más tiempo tenga cerca este pequeño y patético y triste clérigo. Pero mis pecados son asuntos míos. No voy a abandonar el terreno para que una especie de confesor se sienta realizado. Lo guardé antes y lo seguiré guardando ahora, aunque martille mi cabeza cada vez que pienso en ello. Julie, ya sé que todo lo que dice en el radio es con eso, con lo que llevo lidiando los tres últimos días. No, no, escucha. Se ha acercado alguien a la casa. Los niños o tú están teniendo algún contacto con alguien. ¿Qué hombre? ¿Sabes dónde está? ¿Si está inconsciente o muerto? No, no, no vayas. No te acerques a él, ¿entendido? Julie. ¿Lo tocaste? ¿O te tocó él? Me refiero a contacto corporal de algún tipo. Si tu mano le tocó cuando le estabas dando agua. Ay, menos mal. Por poco. Muy bien, muy bien. Te lo diré después. No, después. Ahora quiero que cierres las dos puertas con llave, bajes todas las cortinas y no te separes de los niños. Luego quiero que bajes al sótano y cojas la escopeta de rifle. No, no, a la escopeta. Y esperes. ¿Cuánta? ¿Cuánta gente más? Muy bien, olvida la escopeta. Quiero que cojas a Mark y al bebé. Salgan de ahí ahora mismo. Sí, lo sé, la puerta trasera. Voy por el sur, pero todavía no ha llegado a la carretera del molino. Nos encontraremos en el lado del bosque, más lejano de la casa. No puedes conducir más allá. Allí estaré. Sal ya, Julie. Te quiero muchísimo. Te quiero demasiado, pero sal ya. Muy bien. Buena chica. ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¡Julie! ¡Julie! ¡Corra hacia mí! Van a oír disparos, pero no son hacia ustedes. ¡Sigan corriendo! ¡Apártate! No tengo ángulo de disparo. ¡Apártate! ¡Julie, levántate! ¡Levántate, levántate! ¡Levántate! ¡Mierda! ¡Mark! ¡Mark! ¡Arriba! ¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡Mark, tienes que correr! ¡No puedo matarlos a todos! ¡Mark! 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 Sigue una pausa de alrededor de millones de años. Y todo lo que he hecho desde entonces ha sido un juego de niños. Dicen que no hay peor dolor que el de un padre viendo morir a su hijo. Una parte de mí murió con él. Lo único que queda... Es la parte en la que mato a todos y cada uno de estos hijos de perra. Halkes las tortillas. ¡No! 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 Gracias.